Estamos hablando de muestras. Vale decir que esto de acá no es una operación de exportación definitiva regular, digamos. Bien. ¿Alguno de ustedes ya tiene experiencia en el tema de comercio exterior? ¿Ha hecho alguna exportación? Que levante la mano, por favor. Uno. Dos. Tres. Ya, son tres personas. El resto nunca ha visto tema de exportación. Bien. O sea, exportación en la práctica, ¿no? Como régimen aduanero o ha enviado al extranjero mercancías. Bien. En principio, las exportaciones corresponden a un concepto de salida de mercancías, pero con una característica importante que cuando salen las exportaciones salen en forma definitiva. Hay exportaciones temporales también, pero en este caso, cuando estamos enviando de muestras, estamos enviando de mercancías, estamos hablando de exportación definitiva de mercancías, pero de mercancías nacionales y nacionalizadas. También, una vez que se ha nacionalizado una mercancía que se ha importado, la mercancía ya es una mercancía que está en el territorio aduanero y para poderla sacar fuera del país necesariamente se tiene que hacer una exportación. Si es definitiva, en forma definitiva. Si es temporal, sale temporalmente. Siempre sobre la base de un régimen aduanero. La aduana peruana es la que se encarga de controlar el ingreso y salida de las mercancías del territorio aduanero. El territorio aduanero es igual al territorio nacional, a la demarcación política que está en el mapa político del Perú. Y las fronteras son las fronteras aduaneras también para efectos aduaneros, para el control y salida. La única diferencia es que ese paso obligatorio de la salida de las mercancías, el punto que ha designado la administración tributaria de la SUNAT a través de los organismos de Habana, como punto de salida de las mercancías. No se puede sacar las mercancías por cualquier punto. Si hay un punto no autorizado, se reputa que es un contrabando, porque no es una zona autorizada por la autoridad aduanera. Imagínense ustedes todo el territorio nacional a través de la cual se controla el ingreso y salida de las mercancías. ¿Existe contrabando? Sí existe contrabando. Es algo evidente. Si no, ¿por qué en determinados lugares del país se venden mercancías que no han ingresado legalmente? ¿Por qué periódicamente estamos incautando mercancías? Entonces, el personal no es lo suficientemente grande como para poder controlar en todos los puntos donde probablemente puedan ingresar las mercancías ilegalmente. Se buscan las N formas. Si ustedes se van al norte, verán la frontera con Ecuador, ¿no? Es una frontera amplia. Hay un canal que separa el Perú de Ecuador. Le ponen unos tablones y ya pasaron ya. Por eso que cada vez estamos viendo la manera de cómo tratamos de evitar. Y hay normas específicas para también aplicar a los vecinos de ambos países, digamos, cuando van a hacer compras como su mercado, como por ejemplo en el norte, ¿no? Básicamente es el tema del gas, que hay una diferencia de valor. Hay reglas para eso también. Bien. Entonces, antes de empezar, daba que son pocas las personas que han hecho operaciones de comercio exterior, en este caso exportaciones, me voy a permitir presentarles, primero la página de SUNAT, ¿no? La página de SUNAT, que es esta de acá, donde está toda la información del comercio exterior peruano. Toda la información, solamente que hay que saberla buscar. Cuando uno envía muestras a otro país, lo envía con una finalidad de que conozcan su producto fuera del país. Van a mostrar las características del producto, las bondades del producto, los diseños del producto, las marcas del producto. Van a mostrar todas las cualidades de la mercancía. Ese es el objetivo. Ustedes no envían muestras porque, bueno, van a obsequiar a alguien una prenda o una mercancía cualquiera. O sea, van porque quieren hacer un negocio y ven las posibilidades que un comprador se interese en el extranjero. Pero cuando ustedes ven un mercado objetivo, ¿qué es lo primero que hay que analizar? Dos variables muy importantes. Lo que es el mercado. Lo que es el mercado en ese país. Vale decir, ¿cuál es la oferta? ¿No? Y cuál es la demanda en ese país. De los productos que uno probablemente está interesado en vender. ¿Eso qué significa? ¿Para qué sirve eso? Para que ustedes puedan hacer un estudio de mercado antes de querer exportar a ese país. Un estudio de mercado de oferta y demanda. Pero no solamente ahí. Sino además, ustedes tendrán que verificar cuáles son las reglas en ese país para que su producto pueda ingresar. Por ejemplo, si es un producto envasado, puede ser una mermelada, por decir. Una mermelada de camucamo, por decir. En primer lugar, esa mermelada es un alimento. Por ejemplo, en el Perú, para que ingrese al Perú un alimento, tiene que tener registro sanitario el alimento. Y ese alimento puede tener registro sanitario en el país de donde viene, pero además tiene que sacar la autorización de digesta acá en el Perú. Que es el organismo de salud que autoriza el ingreso de los alimentos. ¿Y por qué tiene que ser así? Muy sencillo. Porque es un alimento que lo va a consumir la población. Y si algo le pasa a esa persona, hay responsabilidades. ¿Me entienden? De eso estamos hablando. Y cuando ustedes venden un alimento a otro país, tienen que cumplir todas las reglas y toda la higiene para poder producir ese producto y exportarlo. Un alimento va a tener consecuencias. Va a ser muy prestigioso en la medida que cumpla con las condiciones, las exigencias del comprador en el destino, pero además no puede hacerle daño a las personas que lo consumen. ¿Me entienden? De eso estamos hablando. Entonces, no se olviden. Una de las cosas más importantes antes de pensar a dónde voy a exportar, tienen que hacer un estudio de mercado, tienen que saber las reglas de origen. ¿Y quién tiene ahorita la información de las reglas para que puedan ingresar sus productos? La diversa gama de productos, de toda la arancel de aduanas. Imagínense, toda la arancel y todas las partidas anacelarias. PROM Perú es una excelente organización con la que trabajamos COACO, la SUNAT, a través de los técnicos y especialistas en aduanas, como el que habla, haciendo una alianza estratégica para promover las exportaciones en el Perú. Entonces, también estas clases se llevan a cabo de manera gratuita porque acá se ven reflejados sus impuestos que pagan todos los días cuando compran algo. Esta clase es posible gracias a esos impuestos, porque ustedes financian estas instituciones, financian a la SUNAT y esta es una forma práctica de cómo se pueden plasmar los tributos. Esta es la parte buena de las cosas que se hacen. Entonces, eso es muy importante. Ahora, acá en la página de SUNAT tienen dos grandes grupos de información. Lo que es orientación tributaria y tributarios corresponde a todo lo que es tributos internos. Lo que es orientación aduanera en la parte, la columna de la izquierda, estoy señalando, y la otra parte con fondo azul aduaneros, eso corresponde a la parte aduanera. Está perfectamente definida. Cuando ustedes hacen un estudio de mercado, ustedes tienen que hacer un estudio de mercado también en base a la información. Las reglas para que puedan ingresar en el país de destino, la pueden pedir apoyo acá a PromPerú. Acá hay informes comerciales respecto a las reglas y la oferta y demanda que hay en diversos países del mundo y llega esa información. Ustedes pueden pedir apoyo acá. O sea, no están solos, ¿no? No están solos. Siempre van a tener un organismo público que los pueda apoyar. En lo que es despacho aduanero, ustedes tienen la avenida Gamara 680, Chiquito Callao, donde atendemos de 8 y 30 hasta las 4 y 30 de la tarde, con intermedio de una hora por turnos en el mediodía, y ahí los podemos atender en forma presencial. Y también la vía telefónica y también a través de contáctenos. Esas son las vías de consulta aduanera. En la aduana marítima y en la aduana aérea se han creado dos oficinas de atención al usuario del servicio aduanero, donde también pueden hacer preguntas puntuales cuando ustedes quieran hacer envíos o ingresar mercancía por dichas aduanas. El grueso de las importaciones y exportaciones se realiza a través de la aduana marítima y la aduana aérea. Es lo más importante. Bien, entonces, les voy a enseñar dos cosas y voy a pasar directamente a lo que es el tema del día de hoy. Acá al lado izquierdo, donde dice orientación aduanera, le dan un clic donde dice aranceles. Miren en la pantalla, por favor. Arriba, dice aranceles. Le dan un clic y ahí está toda la información de los aranceles. ¿Y para qué sirve el arancel de aduanas? Imagínense ustedes el universo de las mercancías, la silla donde ustedes están sentados ahorita, la cartera que tienen, la ropa que tienen puesta. Todos son mercancías y todos se clasifican. Y tienen un código, que es la subpartida nacional. En el Perú usamos 10 dígitos. Hasta el sexto dígito corresponde al acuerdo de la OMC. Y todo el mundo utiliza los seis primeros dígitos. Ningún país del mundo habla de forma diferente cuando se refiere a un tipo de mercancía. Por ejemplo, una camisa está en una partida. Una camisa de punto o una camisa de tejido plano está en una partida específica, no en otra. Los seis primeros dígitos son los que identifican a eso. En todo el mundo está de acuerdo en eso y todo el mundo sabe de qué se trata. Imagínense ustedes el universo de mercancías, cómo es que todos los chinos, japoneses, coreanos, rusos, americanos, noruegos, etcétera, podíamos entendernos y comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de una mercancía. Si es que no hay codificación a través de los aranceles. Para eso sirve el arancel. Pero no solamente para eso, sino también para la parte impositiva. Los gravámenes a que están grabadas las importaciones, básicamente. Porque en el Perú las exportaciones no se graban. No tiene sentido grabarlas. ¿Por qué? Porque no podemos exportar nuestros tributos internos, el IGB, el selectivo, y tampoco podemos grabarlos con renta. Por eso al momento de establecer el precio de venta, tienen que integrar todas las variables que tienen que ver con el costo de producir esa mercancía. Ese es el otro tema importante cuando hacen análisis del precio que van a establecer. Tienen que tener un cuadro de costos perfectamente definido. Porque a la final, si hay costos hundidos, van a perder. Si no consideran esos costos hundidos. Bien, en este arancel, acá tienen las consideraciones generales que están viendo ahí. Yo les pediría, dense el trabajito de leerlo en su casa y vean de qué se trata, para que puedan entender el arancel de aduanas. Pero por otro lado, hay unas reglas de aplicación del arancel de aduanas. ¿Cómo se aplica el arancel de aduanas? Es una parte técnica. Yo no les voy a exigir y nadie les va a exigir que ustedes cuando hagan un despacho sepan. Por si acaso, la aduana, a través de sus funcionarios, a través de sus áreas de orientación, les puede ayudar a los que son exportaciones simplificadas, para que puedan hacer su despacho, enviar sus muestras y ver a qué partida le corresponde. Si el tema es ya complicado, tienen que presentar un expediente para clasificar la mercancía y si necesita boletín químico, tienen que pagar 133 soles para poder hacer un análisis químico y determinar cuáles son los componentes del producto que están exportando. Esos servicios los da la aduana. Bien, acá dice, miren en la pantalla, descargue el arancel 2012. El arancel 2012 es el que está vigente ahorita, en este momento, en el 2014. Hay una diferencia con el arancel de 2007, porque los códigos han variado, han habido aperturas, modificaciones. Y para hacer esa comparación, cuando hacen análisis estadístico, existen esto lo que se llama ahí correlaciones teóricas. Las correlaciones teóricas sirven para poder comparar los códigos que usaban en el 2007 con el 2012. El 2007 era tal código, el 2012 es tal fecha. Cuando se analiza estadística en la página web, ustedes los códigos lo van a relacionar, la partida arancelaria la van a relacionar del 2012 para adelante. Es el arancel 2012, pero si van a comparar con 2007, van a tener que comparar verificando previamente la correlación. Puede ser igual como no. ¿De acuerdo? Para hacer un análisis. Bien, después de esto hay comentarios, lectura, y un punto que van a usar es esta parte final que dice tratamiento arancelario. Le hago un clic ahí, le hago un clic ahí, y acá donde dice código se coloca 10 dígitos sin ningún punto de separación como está en el arancel de bandas. Sin ningún punto de separación. 10 dígitos corridos. Y acá donde dice descripción se pone el nombre técnico de la mercancía. Por favor, olvídense de la jerga. La jerga no se aplica acá. El arancel está hecho sobre conceptos técnicos. Por ejemplo, polo es una jerga. No existe técnicamente en la arancel de habana. En ninguna parte del mundo lo reconoce como polo. Que es un polo. Todo el mundo le llama polo a una prenda suelta. Cuello en B, cuello redondo, con mangas y mangas. Y cuando uno se pone así, es como una T. Y ahí sí viene el concepto técnico. Teacher. Teacher. Entonces, ese es el concepto técnico. Así se reconoce a esa prenda de vestir. Una camisa es una camisa. Pero si yo, por ejemplo, le hago una apertura al polo y le pongo un cuello, ya no es un teacher. Es una camisa cuando tiene cuello. Así tenga la apertura a mitad de la prenda de vestir. Sin que continúe la apertura acá. Una camisa así tiene corrido todos los botones y se abre. Y se dice, ¿me entendieron? Bien. Bien. Yo le voy a dar un ejemplo bien simple acá. Vamos a poner la palabra camisa. ¿Ya? Y vamos a consultar y a ver qué nos da. Mire la cantidad de camisas que hay y las partidas arancelarias. De diversos materiales y diversas combinaciones. ¿Me entendieron? De eso estamos hablando. Cuando alguien de ustedes pretenda exportar prendas de vestir, lo primero que tiene que hacer es preguntar a su proveedor que le dé la descripción técnica del insumo que va a servir para producir. Porque si van a querer buscar al momento que ustedes exportan, van a llorar. Van a llorar. ¿Por qué? Porque seguramente ese que le vendió se va a hacer el loco y no les va a dar la información de inmediato. Eso ya pasó, etcétera, etcétera. Entonces, antes de comprar, yo voy a comprar, pero quiero la descripción técnica. ¿Cuáles son los componentes? Si es una combinación de fibra acrílica con polidamida y algodón, ¿cuáles son los porcentajes? Porque cuando llegue al destino esa prenda de vestir, va a necesitar que en su etiqueta diga esos porcentajes. ¿De acuerdo? Ese es muy importante. Muy importante. De eso estamos hablando. Ahora, acá al lado izquierdo tienen unos números. Vamos a ver. En la prenda de vestir, muchos seguían también por el género. Hombre, mujer. Cuando habla de hombre, están comprendidos los niños también. En prenda de vestir. Y cuando no hay mujeres, están comprendidas las niñas. Y las prendas de niñas y niños, perdón, de niños y hombres están en una sola partida con las mismas características. Y las prendas de mujer y niñas están en una misma partida con las mismas características. ¿Se entendió? Bien. ¿Hay alguien que no entendió para repetirlo? Bien. Entonces, acá les voy a dar un ejemplo. Vamos a dar un clic donde está la manito en la primera. Para no complicarnos. Y mire qué sale ahí. Sale con rojo donde hemos dado el clic. Son camisas de algodón. Cuando habla de camisa de algodón, significa 100% de algodón. Pero cuando estamos hablando ya en la descripción técnica y el compromiso comercial que van a adquirir cuando van a ofrecer una muestra al exterior, va a ser no solamente que es 100% de algodón, pero hay algodones y hay algodones. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, hay algodón. El algodón chino es de fibra corta. El algodón pima, el peruano, es de fibra larga. El algodón tango es también de fibra larga. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Y cuál es la ventaja entre un algodón y otro? El algodón americano igual, es corto. Pero tiene un detalle más diferente que el chino. Hay que conocer la parte técnica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la fibra larga hace que las prendas de vestir sean más duraderas. Más duraderas. Por ejemplo, los jeans que usábamos antes, las personas que son adultas acá, recordarán que cuando éramos jóvenes nosotros usábamos los jeans. Y nos duraban tres, cuatro, cinco años un jean de fibra larga, algodón pima, muy buena calidad. Yo tengo todavía varios usándolos. Bien. ¿Y qué sale al lado derecho? Los tributos a los que están afectos. Cuando dan una partida arancelaria. Esta es la información importante que ustedes tienen que analizar. Cuando van a comprar insumos y llegan a producir bienes, van a ser afectos a estos. ¿No? Ahora, acá hay derechos a valoren. Esto va a originar otra consecuencia. Va a originar después cuando ustedes exporten la mercancía, por lo que están exportando, van a conseguir el drawback. El drawback, le van a devolver parte de lo que importaron, le van a devolver. Lo otro es el impuesto general a la venta, 16% y 2% de impuesto por promoción municipal. Y esto que dice el seguro 2.25 no es un impuesto. Es cuando uno compra y no ha contratado servicios de una aseguradora. Porque para la importación, la base imponible del cálculo de los tributos es el valor SHIFT. Para las exportaciones, ojo, es el FOB. Es la base, la base de referencia, sobre la cual controlamos. Ahora, debajo de esto, tenemos una serie de información importantísima. Y acá, en principio, las correlaciones que estábamos hablando, las correlaciones teóricas que habíamos hablado entre el 2007 y el 2012, acá tiene las correlaciones de esa partida. Tiene también los convenios. Y le damos un clic en convenios y mire la cantidad, con todos los convenios que hay en todos los países. Y tiene un arancel base y un arancel liberado, hasta el 100%. Con Chile, Suiza, Canadá, Alemania, están todos los países de la Comunidad Europea. ¿Y qué ventaja tiene esto? Cuando dice el 100%, significa que para poderse acoger al beneficio del 100% liberado de los derechos al valor, ustedes que necesitan, un certificado de origen, en el país donde van a importar. Ese documento acredita que se acogen al convenio entre la Unión Europea y el Perú. Entonces, significa que van a tener menos carga tributaria. Y van a ser más competitivos cuando hagan su oferta en el mercado. Para eso sirve. Bien. Seguimos. Acá hay un rubro que se llama restricciones. Restricciones donde dicen, en este caso las camisas no tienen ninguna restricción de algodón. Pero hay productos, mercancías que sí tienen restricciones. ¿Y qué pasa cuando tienen restricciones? Tienen que obtener la autorización de la entidad competente. Por ejemplo, si yo exporto al extranjero pinturas, réplicas de la pintura cusqueña, yo tengo que sacar una autorización de qué entidad? Ministerio de Cultura. Porque ninguno seguramente, quizás con alguna excepción porque no le puedo leer la mente a todos, no hay ningún artista, ningún pintor experto en pinturas, no lo hay. Entonces, yo cuando he hecho reconocimiento físico de mercancías, tampoco he observado eso. Entonces, ¿a quién acudíamos? A los expertos del Ministerio de Cultura. Antes Instituto Nacional de Cultura. Y ellos son los que evalúan, revisan y ven que no es una réplica, para que no se salga un original. Porque eso, el original, es patrimonio cultural. Eso pertenece al Perú. Entonces, se saca, se presenta un brochure, en pocas palabras, un faicito, con fotos a color. Ese es un brochure. De todas las pinturas. Y presenta las pinturas que van a exportar, y detrás de la pintura la sellan, el Ministerio de Cultura. Le pone un número, un código, de acuerdo al orden que está en el brochure. Y verifica todos, y luego dice, no constituyen patrimonio cultural. Y da una relación de eso, y con esa autorización, se puede exportar recién la mercancía. En realidad, no es una autorización, sino es un reconocimiento de que no es una mercancía que forme parte del patrimonio cultural. No sé si han escuchado las noticias que nos van devolviendo de un país un manto de la cultura Paracas. Salió, se lo robaron hace años, y estamos recuperando. Y eso es una gran cosa. Toda esa información, todos esos mantos, tienen información. Mucha información. Bien. Eso con respecto al tema de la clasificación arancelaria. Bien. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejar al final el tema de los demás temas vinculados a la parte estadística. Porque si no, no voy a poder alcanzar a terminar mi tema. Bien. Muestras sin valor comercial. ¿Qué nos dice el artículo 2 de la Ley General de Adobanas? Dice, mercancía únicamente tiene la finalidad de demostrar sus características. Y que carece de valor comercial por sí misma. Esa es la definición de la Ley General de Adobanas. Artículo 2. Entonces, eso es lo que dice. Solamente demostrar las características del producto. Entonces, ahora, antes había un procedimiento de muestras. Ese procedimiento de muestras con el nuevo arancel de Adobanas ha sido derogado. Ya no existe ese procedimiento. Lamentablemente se quedó en la página web, pero no lo tomen en cuenta. Porque eso no es aplicable. Pero sí se van a aplicar las cosas que les voy a explicar ahora. El arancel de Adobanas 2012. Que antes le hemos echado un ojito. Las reglas para la aplicación del arancel de Adobanas. La regla quinta. Dice, se entenderá por muestras sin valor comercial los productos o manufacturas que se importen, que únicamente tengan finalidad de demostrar las características. Vuelvo a repetir lo que dice la Ley General de Adobanas. De las respectivas mercancías y que carecen de valor comercial por sí mismos. Entonces, esas mercancías, dicen, no tienen valor por sí mismos. Generalmente, por ejemplo, una zapatía que está perforada, en la planta, ya no sirve. Podría considerarse una muestra. Porque sencillamente no se puede usar. Nadie va a hacer una zapatía con hueco en la planta. No puede. No sirve. Está inutilizada. Después, dice, tratándose de mercancías, normalmente se comercializan en función a la medida de longitud. Lo máximo son 30 centímetros para que sea considerada muestra. 30 centímetros. En el arancel de aduanas existe una partida para las muestras. Y es la partida que está ahí, del capítulo 98. 98.03.00. Toda esta presentación, por si acaso, la van a colgar en la página web y ustedes la van a poder bajar. ¿Va bien? Presten atención y tomen nota las cosas que escapan a la presentación. Al PowerPoint. No se consideran muestras. Acá, en el mismo arancel de la regla quinta, hace una exclusión. ¿Qué cosas no se considera? Los productos químicos puros. Los productos químicos puros no se consideran muestras. Las drogas no se consideran muestras. Por más chiquito cantidad que sea, no se consideran muestras. Los artículos de tocador no se consideran muestras. ¿Se acuerdan los sachés que venían de muestras, que a veces les entregan? No se consideran muestras. Los licores, aunque sean pequeñitos, no se consideran muestras. Pagan tributos. Aunque tengan inscripción de propaganda, según el régimen arancelario que corresponde. Las muestras sin valor comercial, según la definición de la presente regla, estarán libres de pago de derechos, no pagan derechos. Pero ojo, tampoco cuando se envía una muestra, ustedes tienen que colocar por lo menos un dólar mínimo, porque si no, el sistema no les acepta para enumerar una declaración simplificada. Lo mínimo que pueden poner es un dólar. En el caso de una muestra. Pero, ¿qué les recomiendo yo? En el caso, ustedes debían de considerar y ponerse de acuerdo con su cliente, porque las muestras tienen un costo para ustedes. Cuando uno es un pequeño exportador, en primer lugar, un costo impacta en sus economías. Y también tienen que justificar una salida por parte de este. Lo mínimo que podían poner es un costo de lo que envían. Pero cuando hagan la factura de lo que le van a enviar, ustedes tienen que poner esta factura, esta factura, el valor, es un valor no comercial, expresamente. Valor no comercial. Por tratarse de una muestra sin valor. Valor no comercial, póngale. Porque si ustedes no le ponen eso en la factura, ¿qué van a pensar? ¿Qué es el precio de venta de ustedes? En el comercio internacional es muy importante tener en cuenta qué se pone en una factura. Y los compromisos que se pactan a través de un mail, a través de un acto formal, un documento público, cualquier documento, son pruebas del contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta se formaliza a través de diversos medios hasta por un mail. Esa es una prueba. Muy importante. En la factura también es muy importante colocar el incoter sobre la cual pactan en la compra-venta internacional. ¿Alguno de ustedes estudian ADEX? ¿Ninguno? Una, una persona. Ya. La felicito. ¿Hay algunas personas que estudian negocios internacionales? Sí, hay varios. Pero probablemente estas cosas que les estaba explicando no les enseñan. Probablemente. Bien. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es muy importante. Miren. Saber usarlo sin encontrar es clave para hacer un negocio de compra-venta internacional. ¿Por qué? Porque si ustedes no colocan, por ejemplo, ponen camisas, pantalones, guardia, etc. Y ponen el valor, suman su total tanto gastos de exportación, tanto, abajo tienen que poner valor FOB o valor en el incoter en que han pactado la compra-venta internacional. Pero no solamente ahí, tienen que poner el año del incoter en el año del incoter en el cual ustedes están pactando la compra-venta. No se olviden de eso. Ponen valor FOB, incoter 2010. Es el que estamos utilizando más ahorita. Incoter 2010. ¿Y por qué motivo hablamos de esto? Hay otras versiones de incoter de otros años. Y ha variado las reglas de juego de los incoter. Cuando uno pone solamente incoter, FOB, FSA, CIF, DDP, etc., sencillamente, si pasa algo a esa mercancía, no le van a reconocer. Y va a ser un gasto inútil por parte de ustedes. En cambio, si ustedes hacen su cotización, su factura bien, colocando el incoter y el año, están estableciendo, aplicando las reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional, en la compra-venta internacional. Entren a Google, les recomiendo. Sí, un ratito. Entren a Google y entren a la Cámara de Comercio Internacional. En la Cámara de Comercio Internacional van a ver los incoter. ¿Y qué significa cada uno de esos? A ver, ¿tenía una pregunta la señorita? No le escucho. ¿Hay algún micrófono, por favor, para que le proporcione? ¿No le escucho? Ya, le explico. ¿Qué son los incoter? Los incoter son los términos de intercambio comercial de uso común en el comercio exterior. Ustedes pongan incoter, así como suena, incoter, termina una S. Y primero les recomiendo que pongan, eso sí, anótenlo, Cámara de Comercio Internacional, incoter 2010. Y ahí le va a salir ese incoter. Y ahí van a saber qué significa cada uno de esos. Y para empezar, si quieren ilustrarse algo, ponen incoter Wikipedia. En Wikipedia le van a decir la información más simple, más profana de lo que son los incoter. Pero cuando van a la Cámara de Comercio Internacional, van a saber. Esas son las reglas de juego cuando uno hace una compra-venta internacional. ¿En qué incoter? ¿Qué significa esto? Vamos a hacer dos ejemplos nada más. Si yo cotizo en SIF mi exportación, significa que mi responsabilidad como exportador termina cuando llegue la mercancía al puerto destino o al aeropuerto destino. Termina cuando lo bajan, la mercancía, ahí baja piso, lo ubican en un punto de control, ahí termina la responsabilidad de ustedes. Si le pasa algo a esa mercancía, se quema, etc., es responsabilidad del importador. Y el importador está obligado a qué? A pagar la mercancía. Ahora, por eso es que generalmente todas las mercancías que se exportan, la mayoría se usa el seguro. Porque es el seguro que le va a resarcir si le pasa algo. ¿Me entienden? Y ustedes tienen que saber cuáles son las reglas de juego por las cuales están pagando una póliza de seguro también. Es muy importante. Bien. Ahora, continuamos. La muestra sin valor comercial, según la definición de la presente regla, salvo excepciones y limitaciones señaladas, estarán libres de pago de derechos. Y le he puesto entre paréntesis, para que no se olviden, eso se aplica en la importación. Le he puesto que eso se aplica en la importación. Todos los aranceles, los gravámenes, se aplica para la importación, no se aplica para la exportación. Porque la exportación, de acuerdo a la definición de la ley general de la Habana, no está afecta a ningún tributo. Bien. Seguimos. Muestras médicas. Muestras médicas. Las muestras médicas tienen su regla definida en la arancel de la Habana también. Dice, tratándose de medicamentos empleados de medicina o veterinaria. Independientemente, que todas las medicinas, antes de ingresar al Perú, antes de enumerar siquiera la declaración aduanera, tienen que tener la autorización del órgano competente. ¿Quién es el órgano competente? Dijemid. Ministerio de Salud. Dijemid. Es el órgano que autoriza. Cuando se hace una importación con declaración aduana y el agente de la Habana no le ha pedido la autorización a su cliente con la debida anticipación, no puede enumerar su declaración. Y si enumera, ¿sabes cuál es la sanción? Le supenden seis meses de ejercicio como agente de la Habana. De eso estamos hablando. Porque está prohibido y esa es la sanción que se aplica a un agente de la Habana. Por eso los agentes de la Habana, lo primero que ven, si es una mercancía retengida, le dicen, saque usted la autorización para poderle servir primero. ¿De acuerdo? Eso es muy serio. Ustedes ganan tiempo haciendo los trámites previos cuando ustedes sacan las autorizaciones con la debida anticipación. Bien. Acá. De acuerdo a esta sexta regla de la arancel de la Habana, dice, tratándose de medicamentos empleados en medicina o medicina veterinaria, que es para animales, previa a la autorización del sector de salud. En estas palabras, dije, que vengan en envases destinados para su distribución gratuita, así, con esos términos, distribución gratuita, como muestras médicas. Y han visto que las muestras médicas no tienen la cantidad de pastillas o la cantidad de gotas, en el caso de la gota para los ojos, no es la misma cantidad que venden en los productos comerciales. Es un poquito nomás de muestra. Eso para ver las bondades de esas gotas o de esa medicina. Entonces, muestra siempre que se acredite la condición mediante una inscripción en deleble en los envases. Se le aplicará el derecho de la Habana correspondiente sobre el 50% del valor fobo. Ahí establece una regla. Esta es una muestra, pero en el caso de medicinas, le van a cobrar sobre la base del valor del 50% de esa muestra. Se valora. Y ahí se aplican los métodos de valoración. Tenemos ocho métodos de valoración de acuerdo a la OMC. Bien. Entonces, sobre el 50% del valor, que se determine de conformidad a la regla de valoración vigente. Nosotros hemos suscrito al Perú, con la OMC, la Organización Mundial de Comercio, hemos suscrito el convenio para respetar esta regla. Y todos los países del mundo la han suscrito y aplican de manera uniforme. Porque en el mercado, todos tienen que ofrecer con las mismas reglas. No pueden haber unos que ofrecen de una manera y otra no. Otra cosa es su mercado interno, los costos laborales es otra cosa. Es un tema interno de cada país. Pero en cuanto se refiere a la valoración, son las reglas que hemos suscrito todos los países con la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Bien. Entonces, la base para las muestras médicas es el 50% del valor de esas muestras. Al que debe adicionarse, dice los ajustes de flete, seguro y otros gastos. ¿Por qué? Por lo que le dije antes, la base imponible para el cálculo de los tributos de la mercancía es el valor CIF, que significa costo, seguro y flete. En exportaciones, nuestra base para las exportaciones es el FOB. La mercancía, cuando se pone en el barco, atraviesa la borda, es el valor FOB. La mercancía, cuando sube el avión, es el valor FOB. La mercancía, en un medio terrestre, cuando se embarca y sale por la aduana donde va a salir, ahí se convierte en valor FOB. Bien. Excepto la descarga, manipulación, siempre que se distingan de los gastos totales. Cuando hagan una descripción de los gastos, pónganlo con nombres y apellidos y tengan una estructura clara. Siempre separen la información diferente. Bien. Seguimos. Continuamos con la regla sexta. Dice, en los casos de muestras médicas que ingresen por primera vez al país, el importador puede calcular el valor indicado en el parrofondario utilizando el tercero, quinto, sexto método de valoración. Antes le dije que hay ocho métodos de valoración. El primero es realmente pagado por pagar, ¿no? En base al valor de la mercancía. Todos los países valoran así. Y nosotros, cuando hacemos un ajuste de valor en las importaciones, es que las mercancías tienen que aplicar ese método. Y cuando hay subvaluación, se aplica lo que se llaman los derechos antidumping. Indecopia es el organismo que establece los derechos antidumping, cuánto está subvaluado ese producto. Se presentan recursos a través de la Sociedad Nacional de la Industria o cualquier Cámara de Comercio en Lima o cualquier entidad y piden que le pongan los derechos antidumping a determinado producto porque está siendo subvaluado. Reglamento de la Ley General de Habana, marco general de las exportaciones definitivas. Tanto las importaciones como las exportaciones, por su valor, que no tengan fines comerciales y si lo tuvieran, no son significativos para la economía del país. Se podrá solicitar mediante declaraciones implicadas de importación o de exportación. Vale decir, en general, mientras la exportación de la muestra no supere los 5.000 dólares, será una declaración simplificada. Mire lo que le estoy diciendo. Si la mercancía tiene menos de 5.000 dólares, definitivamente, hasta 5.000 dólares, es declaración simplificada. Se puede por exportación simplificada web o se puede utilizar el formulario común y silvestre que se lo pueden proporcionar en cada aduana. Bien. Exportación definitiva. Ya lo hemos visto, es la salida definitiva del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas. Exportación definitiva no está afecta a ningún tributo. Artículo 60 de la ley general de las bandas. Ahí está señalado ya con... Exportación simplificada. ¿Qué forma de exportación simplificada tenemos? El formato común y silvestre que ya cada vez se va usando menos o casi ya no se usa. Solamente cuando se utiliza para equipaje no acompañado, homenaje casa actualmente. Pero para hacer operaciones regulares ya muy poco. Algunas veces se hace, no se niega el formato a la persona que quiera hacer, lo hace. Pero eso ya está... Va a distinguirse en un momento dado. ¿Qué instrumentos para hacer exportaciones implicadas y que se hacen a través de la web desde la comodidad de sus casas, de su domicilio? Ahí. Primero, tenemos la exporta fácil que se hace a través de ser post. Esa tiene una ventaja competitiva porque ustedes pueden hacer una exportación estando en cualquier parte del Perú. lo entregan a ser post y ser post lo envía a Lima, al centro de clasificación y distribución y de acuerdo al lugar donde va, los clasifica y los envía al extranjero. Ese es el post. Los costos son bastante bajos porque ser post negocia por paquetes las mercancías las mercancías que va a enviar al extranjero. Ese tiene unas ventajas comparativas. Ahorita es el costo mucho más bajo que hay. Bien. Luego tenemos la exportación simplicada web. Ustedes pueden numerar su declaración simplicada, pero cuando numeren pueden numerar por cualquier aduana si gustan. Pero si van a numerar por una aduana de salida distinta a la de Lima, Callao, ustedes tienen que llevar su mercancía, numeran con el código de la aduana de salida. Por ejemplo, Tacna, Tumbes, Madre de Dios, ¿no? Entonces ustedes pueden exportar, pero tienen que llevar su mercancía previo a un depósito temporal que está en la zona o poner a disposición de la autoridad adnera al momento de sacar la mercancía. Bien. Esto es muy importante. Entonces, pero el uso de esto es acá. Ustedes de cualquier punto del país estando pueden numerar una declaración para poder exportar por la aduana aérea o por la aduana marítima. Y antes de exportarlo, ustedes numeran, van a numerar y tienen que llevar su mercancía al depósito temporal para que sometan al control adnero. Todas las mercancías se someten al control adnero, obligadamente, porque es la única manera legal de sacar la mercancía. Si la mercancía no se somete al control adnero y sale, eso se llama contrabando. Bien. Ahora, finalidad. ¿Cuál es la finalidad de las exportaciones implicadas? Bueno, en primer lugar, la exportación implicada no usa un costo que sí lo van a tener cuando su mercancía supere los 5.000 dólares. No van a hacer uso de un agente de aduana. Si ustedes gustan, pueden hacer el uso del agente de aduana, pero tienen que pagarle sus servicios al agente de aduana por ese trabajo. Pero ustedes lo pueden hacer normalmente. Nosotros dictamos charlas acá para hacer exportaciones implicadas, pero un tema especial, específico para eso. Y les explicamos desde el comienzo hasta el final cómo lo tienen que hacer. Y también acá en PROM Perú. También es una que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor, sin fines comerciales y si lo tuviera no representa un monto significativo. O sea, el Perú está interesado en superar este problema de la caída de las exportaciones, que es un tema que está afectando. Pero el aspecto de la caída de las exportaciones no solamente está vinculado a nuestra capacidad de entrada a mercados, sino está también la realidad económica de cada país. Cuando la economía cae en los países que demandan nuestros productos, vendemos menos, porque las personas tienen menos dinero para comprar. ¿No? Por eso es que es importante asegurar nuestros nichos de mercado cuando ya lo aseguramos. Una cosa importante que siempre les digo a todos los que les he dicho charlas es que hay doble responsabilidad por parte del exportador. El exportador se juega su prestigio por lo que exporta y por el cumplimiento de las condiciones de la compra-venta comercial que pacta con su comprador en el extranjero. Se corre el riesgo y vende su imagen. Si el exportador no cumple, el exportador prácticamente ese mercado se le va a cerrar porque en cada país existen listas negras de personas que no cumplen. Y segundo, no solamente él va a ser afectado, también va a afectar a otros peruanos que van a exportar. Ya han pasado medidas duras que hemos pasado con algún país, no quiero referirme a quién, que nos sancionó 15 años para no exportarles productos como sanción a un peruano que no cumplió con el compromiso pactado. De eso estamos hablando. O sea, por ustedes hay doble responsabilidad. Si se hace bien una cosa hay que hacerlo bien y lo que se pacta con el comprador eso hay que darle. Puede darle más pero no de menos. Bien, seguimos. Este es el famoso formato que hay ahorita que funciona y ustedes ven en el recuadro que ahí donde dice exportación se marca una X y en la modalidad el 04 muestra sin valor comercial, abreviado. Se marca en este casillero que está en la parte superior que está en blanco ahí se marca 04 04 Identificación aduana la aduana ¿qué dice? La aduana aérea marítima ahí coloca código aérea 235 marítima 118 ¿ya? Ahí están los códigos. Declarante ¿quién es el que declara su código? Tipo de documento tipo de documento RUB por si acaso para hacer exportar fácil para hacer exportación a través de la web se requiere RUB por razones solamente con formulario pueden hacer una exportación por un formato pueden hacer con DNI hasta tres veces solamente hasta tres operaciones no mayor a mil dólares pero si ustedes quieren hacer las cosas bien desde un comienzo parten bien no tengan miedo saquen su RUB y hagan sus operaciones lo que sí ustedes tienen que ver con tributos internos a qué régimen se van a acoger al comienzo cuando todavía no tengan ventas y cuando hagan su negocio planifiquen a los que son estudiantes y a los que no son estudiantes yo les invoco a una cosa siempre sean hagan sus investigaciones urguen sobre la página web analicen información hacia dónde van a van a enviar su producto y quiénes son sus posibles competidores en el estudio de mercado se hace eso el que habla hizo con un grupo de compañeros en ADEX con la que está en el año 98 el tercer proyecto de exportación de mangos de la variedad Ken en este caso yo fui a Piura y tuve el gusto y el disgusto también primero no encontrar información en la unidad agraria en ese momento y luego este hablando con el personal de Llano comencé a indagar y había información pero tuve que recopilarla felizmente ahora estaba mejorando bastante la información y tenemos más información y cuando hice mire cómo se hace el estudio de mercado y cómo se cuando uno va a escoger un producto cómo se analiza las cosas yo escogí la variedad Ken con mis compañeros porque la variedad Ken tiene cáscara gruesa y nos pedían que en Europa porque el mercado objetivo era Francia con su entrada a través de Milán todo eso se estudia y entonces nosotros analizamos el producto la cáscara gruesa y se coge en sazones pero había un problema la plaga de la mosca y cómo se hacía los americanos exigían por ejemplo que se sumerja en agua hirviendo el mango sazón para matar la plaga de la mosca se sumergían un rato y se mataba la plaga de la mosca y se secaba y se colocaba un papel y una caja de cartón y así se exportaba y las frutas se exportan en determinadas temperaturas para evitar que se madure y llegue a su destino en buenas condiciones la refrigeración tiene esa bondad a menguar digamos reducir la maduración natural de una fruta hay un truco que aprendí de los plátanos se los comparto con ustedes ustedes compren plátanos y algunos se van a poner los guardan y se van a poner pecocitos aprendí que los plátanos si uno le saca de dos o de tres en tres y le ponen su cabito ese papel que sirve para guardar los alimentos le ponen su cabito le quitan el oxígeno y ya no se ponen pecoso hagan la prueba como algo bueno que pueda salir de esta clase yo lo he hecho y he obtenido los resultados por ejemplo los plátanos maleñitos que me gustan a mí los hago así y los como en muy buenas condiciones cubriéndoles todo el cabito donde respire el mango le quito oxígeno bien señores seguimos luego se ponen todos los datos etc y luego la información a donde va y los documentos de transporte ahora vamos a ver hay tres documentos fundamentales cuatro documentos fundamentales primero es el documento de transporte el documento de transporte es el documento uno de los documentos más importantes que se tiene en una operación de comercio exterior ¿por qué motivo? porque el documento de transporte cuando uno exportador pide a la empresa de transporte que se emita un documento de transporte a nombre del comprador X en el extranjero una vez que se emite ya uno ya no es el propietario uno es el exportador pero mientras la mercancía está en el territorio nacional puede revertir pero cuando ya se embarca ya se embarca y le dieron su levante para que se vaya sencillamente ya no podemos reclamar nada la mercancía se va quien es el dueño es el comprador del extranjero con la que ha pactado la compra-venta muy importante entonces ese documento de transporte es un título de valor porque acredita la propiedad de la mercancía segundo es un comprobante de pago porque ahí en la parte de abajo generalmente del lado izquierdo se coloca el valor del flete cuánto le está cobrando el transportista en llevar la mercancía hasta su destino muy importante ¿no? y este es muy importante y además es un documento que sirve para un título de valor como Warren se puede vender y se transfira a través de un endose ustedes le venden a alguien cuando llega al destino esa persona antes de enumerar su declaración de importación lo endosa a nombre de otra persona y esa persona nacionaliza ese es el nuevo dueño y se hace la transferencia de esa manera con endose firma pone el nombre y pone el nombre a quien la ha comprado y se acabó se produjo el endose y se produjo la transferencia bien eso es lo que se llama acá cuando se hace una importación una venta sucesiva la única diferencia que acá cuando se importa hay que hacer una factura adicional e incorporar el valor de la mercancía por ejemplo le cobró 5% etcétera ya bien seguimos acá en la descripción de la mercancía ponen la serie la serie por ejemplo la serie 1 la descripción de la mercancía y ahí está la subpartida nacional la cantidad física cuando hablan de cantidad física tenemos que poner unidad o podemos poner el par si son medias si es una camisa unidad etcétera ahora dos conceptos importantes valor peso bruto y peso neto el peso bruto es el peso de toda la mercancía encajonada lista para ser exportada el peso neto de la mercancía es el peso neto de la mercancía en sí lo que presta la camisa es el peso neto de la mercancía puede ser igual el peso neto con el peso bruto generalmente no pero si hay casos ejemplo los combustibles los combustibles cuando se los combustibles se alimentan de combustible a los barcos van en tuberías directas hacia el barco no hay envase no hay o sea el peso neto es igual al peso bruto el gas igual hasta la electricidad también ese es un tema más complejo bien entonces una serie una cosa importante cuando van a ustedes exportaciones de pasadita le digo cuando ustedes usen service y supóngase que ya están dos tres años ya en el mercado y ya crecieron ahora tienen que tercerizar o tienen necesidad de tercerizar ustedes busquen siempre los mejores vean quienes hacen y quienes tienen hay ejército de gente allá en Gamarra que hacen que están esperando no sé si ustedes han ido por Gamarra y se han percatado que hay en las esquinas grupos de jóvenes y que son son costureros pero tienen práctica industrial pegan camisas pegan mangas pegan puños etcétera pegan botones hacen ojales etcétera en cantidad entonces cuando usen service siempre al comienzo tienen que ustedes hacer un control de calidad 100% para asegurarse y asentarse en el mercado pero quizás más adelante ustedes van a delegar a otras personas porque va a crecer la empresa entonces ustedes cuando se trate por ejemplo un ejemplo simple se trata de camisa del mismo material pero hecho por tres service diferentes que es lo que haría yo acá que les recomiendo una medida práctica en una serie pongo el el service A la camisa blanca con los mismos nombres la misma característica en la serie 2 pongo la misma camisa del service B en la otra ponga la la tercera ponga la service C y por qué motivo si a ustedes les devuelven lo confeccionado por un service le van a devolver de ese service pero no le van a devolver todo ¿me entienden? porque si no el impacto va a ser mayúsculo para ustedes porque le van pueden devolver todo esa es una medida práctica por la experiencia y segundo ¿cómo se llama? la descripción técnica debe estar de acuerdo a lo que han pactado con en la compra venta internacional y antes de numerar su declaración ustedes tienen que hacer sus costos y tienen que tener el desagregado del detalle pero para la empresa de cómo está estructurado esos costos porque si ustedes no manejan sus costos sencillamente no les auguro que van a llegar probablemente a ganar como debían de ganar una recomendación más usen una computadora de buena velocidad de buena velocidad y solamente dedíquenlo al negocio no lo utilizan para otra cosa nada de chatear en las redes sociales búsquense otra computadora para eso pero lo que es para este para el negocio solamente lo dediquen para eso esa es la recomendación sana porque entrar a los correos sociales es un mar de virus un mar de virus y si no han tenido la precaución de hacer su backup o sea crear su respaldo de su información vayan ustedes los que van a llorar para reconstruir la data tienen que bajar su información periódicamente hacer su backup guardar su respaldo guardar su respaldo nunca tener todo en la computadora pueden tener todo pero tener su respaldo su respaldo de esa manera van a poder reconstruir la información armar nuevamente y continuar como empresa bien luego esos detalles acá va el valor FOG valor FOG el número de guía aérea en marítimo en marítimo se llama el documento de transporte Bill & Leiden en inglés conocimiento de embarque en español en aéreo es guía aérea y en terrestre es cartaporte el documento de transporte bien otra cosita más en la parte final autorización de ingreso de almacén cuando se usa este formulario antes de enumerar en la aduana la declaración adenera le van a exigir que lleven su mercancía al almacén y en ese recuadro de abajo le van a sellar cuando ingrese su mercancía y recién van a numerar y le van a asignar el canal para el control adenero rojo o naranja bien seguimos declaración simplicada web de muestras ¿por dónde ingresa para hacer la declaración simplicada de muestras? se ingresa a través de operaciones en línea o a través del sistema integrado de gestión adenera y ahora le va a decir cuáles son las pantallas que se llegan a esto seguimos se entran trámites y declaraciones informativas pone su RUC su usuario y su clave lo registran y luego le va a salir esta pantalla en la pantalla de la izquierda entonces acá tenemos acá en la parte de abajo va a salir no se ve acá pero es el portal del operador de comercio exterior en el lado izquierdo en la parte de tributos internos y ahí abren es puerta fácil abren y ahí van a enumerar su declaración de exporta fácil en cambio en el lado derecho en este lado derecho que está acá esta de acá es la pantalla que sale para la exportación simplificada vía web exportación simplificada y esa es la exportación simplificada vía web que es la otra forma de poder hacer las exportaciones esto es la información y como ustedes han ingresado con su RUC ustedes ya no registran en este formato los datos porque los jala en el sistema ya no necesitan registrar esto tanto exporta fácil como exportación simplificada vía web da la facilidad de que la información que ya está registrada una vez en el sistema se jala no necesitan copiar una de las cosas que ustedes tienen que saber son todos los medios de transporte que van a llevar a destino sus mercancías una de las cosas básicas y los tiempos de vuelo y los itinerarios de vuelo muy importante para definir el plazo de la entrega jueguen con márgenes no jueguen al filo de la navaja no van a decir mañana te lo envío pasado te lo envío no pueden haber eventualidades pongan esa palabrita mágica en condiciones normales en condiciones normales ¿por qué? porque si ustedes o salvo salvo motivo de fuerza mayor también se puede poner salvo motivo de fuerza mayor o eventos que no dependen de la voluntad del exportador entonces eso es importante porque si hay un terremoto ustedes no lo manejan el terremoto entonces no depende de ustedes pero las condiciones que si lo manejan si ustedes están obligados a entregar la mercancía en ese plazo bien otra cosa importante ahí tiene por ejemplo la almacena de negro donde dejan su mercancía después esto está por vía aérea luego ponen unidades físicas número de la factura fecha de la factura luego peso neto total peso bruto total solitud de aforo acá hay una opción para uno solicitar el reconocimiento físico de la mercancía cuando uno quiere por ejemplo si ustedes por ejemplo no han tenido tiempo de ya lo cerraron que lo llevaron al depósito temporal y llega el dueño y dice ¿por qué lo han enviado y no me han esperado? y todavía no han hecho el reconocimiento pueden solicitar el reconocimiento al numerar ya llevaron la mercancía acá vamos a solicitar aforo sí listo con eso le hacen la apertura del bulto y ahí el dueño o el responsable verifica que todo esté correcto nunca se olviden de contar bien las cantidades debidamente empacados empacados el empaque es una cosa diferente al embalaje el empaque es como va a presentar la prenda o la mercancía para ofrecer al cliente y esas son las condiciones que se pactan en el contrato de compra-venta se pactan muchas cosas los colores las aplicaciones etc muchas condiciones entonces es otro tema ya de un curso de contrato de compra-venta que hay que conversar y es un montón de temas bien ahora otra cosa importante que acá es la vía tiene que poner el dato de transporte la vía de transporte empresa de transporte la empresa que va a llevar la mercancía tipo de documento si es vía aérea guía aérea país de destino Estados Unidos dice número de documentos de transporte ahí está generalmente los documentos de transporte se pone primero el año y después el número puerto destino acá Berkeley salió bien otros datos datos de las series ya los detalles de la serie para llenar los datos ya partida arancelaria ahí ponen los 10 dígitos descripción de la mercancía ponen la descripción de la descripción arancelaria cómo está en el arancel descripción de la mercancía ponen todos los datos cómo han pactado la compra-venta de qué color etcétera en cada serie ponen uno en la serie 2 ponen otro ponen otro de acuerdo ponen la descripción y la diferencia cantidad de bultos por ejemplo ustedes tienen tres bultos la serie 1 la serie 2 y la serie 3 van al bulto 1 acá ponen bulto 1 para las tres series tienen las tres series pero solamente van a marcar uno en la primera serie ojo cuando llegan al cuarto el cuarto va a estar solamente para la serie 4 entonces en la serie 2 en la serie 4 van a marcar un bulto también ahí un bulto en la serie 4 un bulto listo y en la serie 5 6 van a marcar los otros bultos y ahí cierran todo cuando suba el sistema van a seguir tres bultos que van a llevar todas las mercancías eso lo hace automáticamente el sistema está diseñado así bien clase de bultos clase de bultos fardo caja eso de acuerdo a la clase de los bultos que puede ser un cilindro que se yo pueden ser muchas cosas unidad física no se olviden que tienen que hablar de unidad física pares de que están hablando de unidades kilos etcétera metros cuadrados metros pies si son maderas etcétera peso bruto peso neto bien ingresan todos los datos y sale numerada su declaración es un formato que lo imprimen la comodidad de su casa lo imprimen y asunto resuelto bien exportación se implica que no puedo exportar qué cosas no puedo exportar las mercancías prohibidas qué cosas no puedo exportar a ver a alguno se le ocurre algo que no pueden exportar qué drogas drogas no se pueden importar está prohibido usted puede hacer todas las exportaciones en el año que quiera y el único problema en exportar fácil exportar fácil comparado ya comparado con importaciones implicadas vía web es la siguiente solamente se acepta 30 kilos en exportar fácil y exportaciones implicadas vía web no tiene límite de peso la única limitación es el valor no pase 5 mil dólares bien me están pidiendo que termine acá está lo que no se puede exportar patrimonio cultural animales drogas etcétera bombas los animalitos tampoco que están en peligro de extinción aplicación de la medida de frontera en el caso de la medida de frontera ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes por ejemplo no pueden hacer una camisa de la marca Lacoste por ejemplo que es una marca registrada si ustedes no tienen autorización del propietario de la marca y es un delito y los pueden demandar la aduana tiene controlada registrada la medida de frontera que están registradas en Indecopi y luego registradas en la aduana cuando hay polos que encuentran con Lacoste miren quién lo está vendiendo y si tienen la autorización si no paralizan el despacho convocan al abogado y ahí los intervienen no se puede exportar una marca que no pertenece al que está enviando a la exportación bien sí todos los alimentos todos los alimentos le van a pedir registro sanitario todos en este caso el café le van a pedir cenaza en qué estado está si es oro verde oro verde significa que el café seco listo para poder exportar en cambio el café envasado ya es un alimento ahí sí digesa tiene que tener registro porque cuando llega al destino así sea muestra le van a exigir esas condiciones no se olvide cenaza primero y luego digesa despacho de exportación ya hemos visto exportación es implicada a través de las aduanas despacho de exportación es implicada web exporta fácil esto es el control de las animales silvestres hemos suscrito un convenio la ley forestal de la fauna flor y silvestre con la cual los animales en peligro de extinción no se pueden exportar ni tampoco las pieles de animales que están en peligro de extinción hay fechas en que se puede cazar una determinada cantidad pero no puede no pueden haber más pieles de la cantidad que estarían autorizadas bien estas son las normas legales y eso sería todo por el momento bien bien señores el tiempo es un tirano me gustaría haber avanzado más cosas pero eso es lo que ustedes necesitan saber para hacer exportaciones implicadas de muestra gracias gracias